La pregunta es ¿Cómo te llegó la idea de convertirse en un jugador de fútbol? Bueno, primero en nuestra familia, teníamos tíos que jugaron al fútbol y por ahí nace la idea de ser futbolista, crecí con el maestro Juan de Gracia, él era profesor que daba clases aquí en el estadio de Oleguita y bueno mi mamá me trajo un día aquí a la escuelita de él que se llamaba la escuelita de David, ingresé a ella y bueno ahí formé parte de eso y comencé a ser futbolista. Y a gustarme la idea de este deporte. ¿Cuándo debutaste en la selección de Panamá? Bueno en 1997 debuté con la selección de Panamá en un partido Venezuela-Panamá, el director era el profesor Maturana, eso fue en el Rómez Fernández, eso ya perdimos un a cero, ese fue el debut allá en 1997 en el estadio Rómez. ¿Cuál fue su experiencia jugando en la selección de Panamá? Bueno es muy difícil salir del interior y ser parte de la selección nacional, no es fácil, es uno de los sacrificios más grandes que todo futbolista del interior está expuesto, pero lo más importante fue que con el Atlético Chiriquí tuvo una gran campaña en 1997, fui tomado en cuenta para esta selección. Después fui llamado al equipo del Tauro, el cual compró mi pase y tuve que mudar a la ciudad capital y bueno ya se me hizo más fácil que selección nacional porque estaba ya mismo en la capital y jugaba con un equipo de renombre donde jugaban la mayoría de las figuras de la selección nacional. ¿Qué es lo difícil de un equipo? Bueno lo difícil son las limitantes con las que encuentran, no hay canchas liberales para practicar deporte, los jugadores no son muy bien pagados, la mayoría se tienen que ir para la capital o buscar mejores ingresos, hay jugadores que vienen con muchas deficiencias técnicas, ya que en los clubes o a los equipos a los cuales pertenecen, no trabajan lo que es la parte técnica, táctica que todo jugador necesita para poder levantar su nivel y ser futbolista de clubes grandes. Bueno bien, para ser la primera vez sabíamos que queríamos ganar un partido, que queríamos por lo menos empatar, sacar un punto, pero bueno, fue muy grande la experiencia, ya creo que es importante estar en un primer mundial, eso nos va a garantizar más adelante que hay que trabajar más duro, hay que trabajar de la base, de lo que estaba hablando, de la base para poder levantar esto. Creo que es importante la escritura, hacer estadios en cada uno de la provincia, que la LFF no solamente sea la capital, sino que sea a nivel del interior, donde exista la verdadera descentralización del fútbol nacional, creo que tenemos que apoyarnos para poder levantar esto. Creo que la experiencia de estar en un mundial es muy importante, pero no todo queda ahí, creo que el trabajo inicia ahora y debe trabajar en la base y tratar de unir todo el cubano nacional que es muy importante.